Cracks, antes de empezar este video quisiera preguntarte si te gustaría volver a ver la doble pump, la doble escopeta de corredera que estuvo desde que empezó el juego hasta mediados más o menos de la temporada número 4 Se dieron cuenta que la gente la utilizaba demasiado, estaba demasiado fuerte, demasiado chetada y la eliminaron Así que déjame en los comentarios si tú la llegaste a probar o te gustaría volver a verla en el juego ¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo los desafíos filtrados semanales de la semana número 9 Cracks, ustedes se preguntarán Santiago como que la semana 9 no estábamos en la semana número 8 Y es que nosotros estábamos un poco confundidos con los de las semanas porque una vez empezó la temporada número 10 Entonces se recuerdan que nos sacaron dos desafíos de golpe, los de refriega magistral y también los de viaje por carretera Estos desafíos contaban como semana 1 y semana 2, no eran los dos de la semana 1 ¿Cómo sé esto? ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando ustedes se van a la pestaña de desafíos pueden darse cuenta que solamente quedan dos puestos disponibles para desafíos Uno va a ser los que van a salir mañana 19 de septiembre y el otro en otros 7 días el próximo jueves Además los días de la temporada están exactamente contados para que solamente falten estos dos desafíos Así que cracks, esta es la semana número 9, no nos habíamos dado cuenta hasta que salieron estos desafíos de el visitante de ascenso meteórico Y de hecho al principio de la temporada se habían filtrado los nombres de todas las semanas siguientes Y quedábamos justo en la 9, es decir que nos faltaba una Pero no nos falta ninguna porque esa era la 10 Solo que el desafío que faltaba eran los de ascenso meteórico Como están viendo solo faltan dos desafíos por desbloquear que serían los de pilotos de tormentas o corretormentas Y la siguiente, la semana número 10 sería algo así como caballeros de honor Además recuerden que cada semana desbloqueamos estilos, fases adicionales para las skins del pase de batalla Esta semana número 9 toca para la skin del viajero eterno Y la semana número 10 que sería la última toca para la skin del caballero oscuro Así que bueno cracks, era para que lo tuvieran en cuenta porque sé que hay mucha confusión con esto Lo he estado viendo en los comentarios y quería aclararlo Básicamente lo que pasó fue que en la temporada 10 al principio salieron dos desafíos de golpe Y eso era la semana 1 y 2 Básicamente lanzaron dos semanas el mismo día Eso fue todo lo que pasó y por eso toda la confusión cracks Pero quería aclararlo porque lo he visto bastante en los comentarios Y de verdad que me parece que está bien la explicación que di y me parece que está correcta Pero bueno ya pasando de eso, dejando eso a un lado Ahora si vamos con los desafíos semanales de la semana número 9 Los desafíos que están reemplazando a los desafíos diarios Estos desafíos de tiempo limitado Que nos dan las recompensas que estamos viendo en pantalla Y la más importante de todas sería la pantalla de carga Que la desbloqueamos de esta manera en la temporada número 10 Para buscar nuestra estrella de batalla oculta semana tras semana Así que bueno cracks, estos desafíos de tiempo limitado De la semana número 9 se llaman Gótico Ok, se hace referencia a este nombre porque va a haber una colaboración de Fortnite con Batman Hay desafíos filtrados, ya lo subí en el canal, les voy a dejar ese video por aquí arribita cracks Va a estar bastante chulo, probablemente puede que llegue mañana esa colaboración Ya que ha aparecido un nuevo Rift Bacon, un nuevo faro de la grieta para cambiar una zona del mapa Y esta vez ha aparecido en Poblado Picados Se ha descubierto en los archivos del juego que aquí va a ser la nueva zona Que se va a llamar Gotham City como la ciudad de Batman Haciendo referencia a ella Toda esta zona va a cambiar También se ha confirmado que se va a poder construir cracks Vamos a poder construir de nuevo aquí en Poblado Picados Pero ahora ambientado como la ciudad de Batman Va a haber unos cuantos desafíos como les dije Les recuerdo que los tienen por aquí arribita ya filtrados en el canal Y además Epic Games ha añadido a su tienda un nuevo juego de Batman gratuito Que se va a lanzar justamente mañana Y por estas dos razones yo creo que vamos a tener la colaboración mañana También va a haber un pack que se va a poder comprar Que va a valer 20 dólares para que lo tengan en cuenta con algunas skins Más las recompensas gratuitas que vamos a tener mediante los desafíos Eso es básicamente lo que va a suceder en esta colaboración Bastante chula cracks Y bueno ahora si sin más enrollarme Que me he enrollado demasiado para comentar los desafíos semanales Vamos ahora si con los desafíos semanales De esta semana número 9 de Gótico Ok Primer desafío cracks Inflige daño a oponentes en una misma partida Un total de 500 de daño Desafío bastante sencillito Segundo desafío Aterriza en señorío de la sal o chiringuito chatarra En partidas distintas Un total de 3 partidas En español latinoamerica se llama salpiconeros salados y cruce chatarra Ok esto es para que lo tengan en cuenta por si acaso ustedes tienen el juego en español latinoamerica Yo lo tengo en español España no soy español ni nada de eso Pero yo lo tengo básicamente en español España porque me gusta más como se ven los nombres Eso es toda la explicación Pero tengo todos los desafíos en español español latinoamerica en inglés Y si ustedes quieren se los busco en chino cracks Bueno tercer desafío Haz eliminaciones con armas con silenciador Un total de 2 eliminaciones bastante sencillito Cuarto desafío Registra una caja de munición en ubicaciones con nombres diferentes en una misma partida Un total de 3 Quinto desafío Registra cofres en zonas ardientes Un total de 7 o puntos calientes Estos serían los nombres que vemos en amarillo en el mapa Que tienen pequeñas cajas de suministros volando Que si las destruimos nos dan un arma al azar Estos serían los puntos calientes Aunque ya lo he explicado en varios videos He hecho videos de estos desafíos Así que creo que ningún problema con este desafío ya Sexto desafío Visita, ciudad, comercio y el bloque en una misma partida O metrópolis, mercantil y el vecindario en una misma partida Esto sería en español latinoamerica Y bueno séptimo y último desafío Inflige daño a tus oponentes con subfusiles Un total de 500 de daño El subfusil de silenciador Y también tenemos el subfusil táctico Dos muy buenos subfusiles tenemos actualmente Como al principio del juego Los mejores subfusiles están actualmente en el juego Espero que nunca los quiten porque me encantan cracks Y además son muy buenos para hacer este tipo de desafíos Bastante sencillitos Siempre hay que tener un subfusil equipado en nuestro inventario Y bueno cuando completemos tres desafíos Vamos a desbloquear una pantalla de carga cracks Que la estrella oculta se las voy a dejar por aquí arriba En un video para que vayan a verlo Y bueno cracks esos serían todos los desafíos filtrados Que van a salir justamente mañana 19 de septiembre Los desafíos de tiempo limitado de la semana número 9 Ya les expliqué por qué es la semana 9 Está al principio del video Y también les dije algunas cositas Algunas novedades que van a salir Con la colaboración de Batman con Fortnite Cracks y también tienen el video De los desafíos filtrados por aquí arriba En una tarjetita Y bueno cracks eso fue todo por este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Que te haya sido de mucha utilidad Recuerda suscribirte al canal Es completamente gratuito Y de verdad que me apoyarías muchísimo También recuerda que me puedes seguir en Instagram Como ves allá arriba como Santiago Gaglione Te lo agradecería muchísimo Déjate un like Comenta Comparte este video Y nos vemos en un próximo video Chau